Yo no tengo nada que ver, como siempre, es allá, sabemos cómo funciona la prensa allá. Nicola Porchela, intérprete y subcampeón de la Casa de los Famosos México, está en el centro de una controversia después de que Carlos Daniel Bustamante, un chef de origen peruano, lo acusara de presunta estafa al traerlo a México bajo engaños para trabajar en su recién inaugurado restaurante Taipa. Sin embargo, después de que en el programa Magali TV la firme, se afirmara que el chef Bustamante acusaba a Porchela de estafa, el actor de El Amor No Tiene Receta, no tardó en responder ante dichas acusaciones, asegurando que el chef aparentemente lo engañó. No contraté a nadie, era un chef que vino acá, vino con documentos falsos, vino mintiendo, se comportó mal, se llevó un celular, se llevó cosas del departamento que le dimos, expresó Porchela en el video compartido en Sale el Sol. Además, el exintegrante del equipo infierno de la Casa de los Famosos afirmó que tomará medidas ante esta acusación falsa en su contra, pues en Televisa están revisando el caso. Por su parte, Bustamante contó que Porchela le había ofrecido hospedaje, auto y buen salario para trabajar, pero después lo despidieron sin pagarle y supuestamente robándole sus recetas. Me siento ofendido, mal, me siento impotente por lo que me han hecho. Estoy cerca de los 60 para ser burlado de esa manera. No me parece, no es correcto. A él no le gustaría que le hicieran esto a su padre, comentó el chef indignado en el programa. Claramente la situación entre Nicola Porchela y el chef Carlos Daniel Bustamante es realmente lamentable. Es triste ver cómo una disputa laboral puede convertirse en una controversia pública tan desagradable. Ambos tienen sus propias versiones de los hechos y parece ser un caso de su palabra contra la mía. Sin embargo, lo más importante es que se resuelva de manera justa y equitativa, sin perjudicar a ninguna de las partes involucradas. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que este problema se resolverá de manera justa y equitativa? A continuación, Ricardo Cazares aún no está fuera de peligro. Si quieres saber más sobre el tema, te compartiremos el siguiente link.